Como ex jefa de la agencia estoy solidarizándome con los trabajadores y trabajadoras de esta agencia territorial. Es un organismo más de los que están sufriendo despidos masivos, han sido 10 trabajadores y trabajadoras, gente con mucha antigüedad, más de 20 años, también trabajadores del cupo trans, que tienen justamente una legislación especial y que tenían otras garantías al respecto. Bueno, es parte de este plan sistemático de vaciar el Estado Nacional, que las provincias no tengan ningún tipo de delegación de ningún Ministerio de Nación y por supuesto, en definitiva, vaciar de políticas públicas y de presupuesto. ¿Cuál fue, digamos, si es que hay un motivo para este cierre? ¿Alguien le explicó? ¿Llegaron cartas de documentos? Mire, no hay ningún motivo, hay solo mails que no tienen ningún destinatario físico. Esta agencia sigue acéfala, no han nombrado a nadie en este lugar desde que yo me fui en diciembre. Por tanto, tampoco hay a quien reclamar en forma directa. Es uno de los grandes inconvenientes y que es una clara muestra también del desinterés que tienen. Cuando mi ley decía de que quería asfixiar a las provincias, tiene que ver con esto. Nombrar un funcionario a quien, por ejemplo, en esta situación se pueda hacer cargo del asunto. Bueno, esto es parte también de lo que se viene anunciando y diciendo. Lo que pasa es que hace dos meses atrás éramos unos exagerados que no queríamos dejar gobernar y que, bueno, por ahí sobredimensionaron lo que iba a ser mi ley en la presidencia. Hoy lo estamos viviendo, son un montón de despidos. En tres meses más, cuando en junio caduquen de nuevo los contratos, van a haber nuevos despidos. Después van a pasar con los de planta permanente, con los discapacitados, hasta el cierre total de esta agencia porque no le interesa tener en Catamarca ni en ninguna provincia del interior que no sea Buenos Aires ningún tipo de función pública. Para la gente que quizás no sepa, ¿qué tipo de trabajo se hacía en este organismo nacional? ¿Cómo se articulaba con Catamarca? Bueno, aquí hubo dos tareas fundamentales, que era la inspección del trabajo no registrado, es decir, aquí se recibían todas las denuncias por trabajo no registrado, se hacían las inspecciones y la regularización de esos casos. También la cuestión que tiene que ver con el trabajo adolescente, el trabajo infantil, la trata de personas y también la promoción de los programas de empleo, con el programa Fomentar, con toda la política que tuvo que ver en la provincia para el crecimiento y el sostenimiento de los puestos de trabajo en el sector privado, con inserciones laborales, con formación profesional, con el seguimiento de estos programas y de todas las líneas de trabajo. En este sentido, cuando aquí en Catamarca vivimos la pandemia, muchas de las empresas que no se cerraron, no se cerraron porque hubo trabajadores de esta agencia respondiendo con el REPRO, con el ATP, con políticas activas para que el sector privado no se vea perjudicado. Dice, había algo en Catamarca que no teníamos, era emergencia laboral. Había crecimiento y sostenimiento del empleo público, del empleo privado también, y hoy lo estamos viendo, ¿no? Empiezan a cerrar la fábrica, empieza a haber despidos, y no vamos a contar con un área tan clave como la Agencia Territorial para la Defensa de esos Trabajadores.